En el mes de la primavera, te deseamos feliz día de la juventud. Este domingo 23 de septiembre, desde las 4 de la tarde, y en el mejor locado de Acoya, salón de recepciones, La Cebadita. Primer evento cultural, con la participación de los mejores elencos. Identidad cultural, Corazón Sousa, Fraternidad Mucho Villario, Agrupación Cultural, Altiplanos Perú, Filial Jauja, y muchos elencos más. En el estelar, Sentimiento Delante, el grupo musical femenino, Suma, el grupo más completo, Melodías Perú Acoya. Este domingo 23 de septiembre, 4 de la tarde, todos los caminos conducen al salón de recepciones, local La Cebadita, animación Rosita del Centro, y Jonathan Cotera Alta.